¡Suscríbete al canal! 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 no me la puedo pagar. Pero ya voy a terminar de sacar a mí. Yo a mi hijo le estoy aconsejando a mi hijo el inglés, no le gusta. O él está de necio, está de necio, porque el inglés para él aquí es gratis. No quiere, quiere estar allá. Va, lo voy a llevar hasta el tercer año, el tercer año en el colegio, que en Santa Vecila lo tengo. Va, él va a seguir trabajando, no por qué le puedo apoyar a Raúl. Le voy a enseñar lo que me enseñó a mi mamá, se llama Marlar. Él va a entender que no vaya al trabajo tan fácil. Todos ustedes son bachilleros y nadie gana 600 pesos. Yo le digo, hijo, si por lo menos sacaras el inglés y fueras mi hijo, te metieras en un call center, aunque sea medio tiempo, 400 bolitas chichas se las puede sacar. Y estudiar, si él quiere. Y no, lo vamos a dejar también, como le digo. Hay que enseñarles a madurar a la gente. A mi hijo no le faltan dos manos, no le faltan dos ojos, no le falta nada. Tal vez las ganas de hacer las cosas. Bueno, ese nada más era para motivar a los muchachos. Nada es difícil. Difícil es tal vez usted tratar de sobrevivir y actuar en cierre ruedas. Ese sí es difícil en la vida. ¿Verdad? Y le faltará algo, pero yo lo veo a usted completo. ¿Usted no le gusta la materia? Es porque usted le dijo a su cerebro que no le gusta. Usted es perfecto porque lo hizo un ser perfecto. Dios no se equivocó. Usted decide qué hacer con su vida. Si quiere se hace drogadicto, si quiere no se hace drogadicto. Si quiere se hace, no sé yo, un asesino o si quiere no se hace asesino. Porque Dios no se equivoca, no es que ahí. Este no se hace asesino. No. Cada quien hace lo que quiere en su vida. Si usted quiere se hace un genio. Si usted quiere no. No sé si me explico. Dios le hizo perfecto. Usted le dice a su cerebro o no, yo no soy bueno para fútbol, yo no soy bueno para básquetbol. Usted le está diciendo a su cerebro. Y el cerebro, ok. Está bueno, pues no somos buenos para él. Ya. No tenemos que envidiarle nada a otra cultura. Entonces, esta materia es la quizás donde salen un poquito bajos todos. Usted ya salió bajo el mate. Tiene la oportunidad de salir bien en física. Creanme que los demás grupos salen un poco bajos. Por ende, usted tiene la oportunidad de quitarle respuesta a eso. Abrimos la metanita. Entonces, para motivarnos que en el último impulso, que es una semana, tiene la oportunidad de quedar. Vamos a ver varios temas. El primer tema se llama conversión de unidades. Convertir unidades. Es el primero. El siguiente se llama vectores. Ahí yo solo estoy comentándoles las vectores. Convertir unidades. ¿Para qué? Puede servir. La conversión de unidades del sistema inglés al sistema internacional. ¿Para qué me puede servir? Todas las carreras trabajamos en unidades. Puede ser que viene alguien para la cocina y le puede decir, póngale una pizca. Pizca no es una unidad de medidas. Póngale una pizca de sal. No, ¿verdad? Póngale una onza, una cucharadita. Esas son unidades de medidas. Pero la unidad de medidas, tal vez, de Latinoamérica con Europa puede ser diferente. En verdad, ellos pueden estar hablando de tazas, de cuartos, de libras. Aquí podemos estar hablando de botellas, de litros. Por ejemplo, en Estados Unidos, allá se compran litros de gasolina y aquí compramos galones de gasolina. Pero todo eso se puede convertir. Vemos de todas. De repente usted va a escuchar PSI, que son presiones, va a escuchar patocales, va a escuchar de Newton. Es que para todas las carreras dan unidades de medidas. Y vamos a conocerlas como cultura general. y cómo convertir, por ejemplo, yo le digo, mire, los kilómetros a metros, o a pies, o a pulgadas. ¿Cómo convertirlos? En la unidad 2 hablamos de vectores. Mañana, sin regla y sin transportador, no va a poder hacer los vectores. Regla, transportador y calculador. Vector. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? porque tenemos que hacer unos gráficos en el manual bueno para la siguiente clase que sería ya el miércoles vamos a ver temperatura vamos a convertir los grados Celsius a grados Fahrenheit o grados Kelvin y la última clase vamos a ver energía básico primer año bachillerato ¿cómo estudiamos aquí? bueno, en realidad usted estudia y nos explica a nosotros eso es para ver si entiende yo le hice una pequeña dinámica a los grupos anteriores para que vea por qué es importante poner a leer a alguien le pregunté a ellos ¿saben ustedes qué es un árbol? sí ustedes también saben qué es un árbol, ¿verdad? no saben qué es un árbol si yo le dijera a compañerita definame árbol no me lo describa definame qué es árbol ok, la compañera dice que es una planta ¿y un arbusto? ¿otra planta? es que el arbusto es como las plantas de acá que son pequeñas así ok pero ahí está describiendo ¿y cómo definimos árbol? ¿cómo podemos definir arbusto? ¿cómo podemos definir hierba? y defina eso ¿cómo podemos definir pupitre? definir la idea es que si yo pongo la definición en un examen me puedan dar el concepto no vaya a poner, por ejemplo, si yo pusiera ¿qué es una planta? nadie me va a poner árbol, nadie me va a poner arbusto pueden poner otras cosas la idea es la definición es que no haya dualidad de interpretación entonces la pregunta es si sabemos que es un árbol ¿por qué no podemos definirlo? si ya estamos después de bachillerato por el conductismo el conductismo es el profesor siempre lo condujo el profesor siempre les decía vaya, este es el tema mire, lo leí, lo leí y lo explicaba pero nunca lo puso al revés el constructivismo que tocamos nosotros vaya, ahí está el manual ahora va usted a aprender de energía nuclear no, me va a explicar porque no, ahí está, léalo y después empiezo a preguntarle ¿qué entendiste? porque tenemos que entender algo tampoco puede decir nada mire, yo alcancé a entender esto y el profesor retroalimenta y va agregando pero jamás se nos olvida es necesario que cuando usted lee algo le puede contar al otro de lo que leíste ya viste la noticia viste, ahí te cuenta de y le explicaba todo como no lo leíste cuando vamos a ver una película si nos acordamos de toda pero no nos acordamos de toda una clase se los dejo ahí para su bolsillo a ver si nos puede acordar dos horas durante toda una película pero no nos puede acordar de una clase pero ya leyendo pero no obligado sino que como cuando vemos las redes sociales que leemos cualquier historia en redes sociales y nos acordamos de eso se trata ahora entendió por qué tal vez lo ponían a estudiar a los profesores constructivismo era que eso me ayudaba un poquito con Andrés pero sigo luchando sigo luchando ya pasó la adolescencia espero que cuesta con los varones a veces bueno y yo ya le explique muy bien como va a ser para conseguirse su camioneta a temprana edad pero no quiere no quiere bueno este entonces vamos a trabajar con el constructivismo todos esos temas ya los conocen no es algo nuevo hoy que iba a estudiar de diferente manera después de haber estudiado hay un cuestionario y hay unos ejercicios haga hasta donde puede y lo que no me lo deja pase y lo que no me lo deja me lo deja y lo socializamos se levantó tarde como por el pelo no le dijeron que hay que cortarse el cabello ah tal vez gelatina para que se le aplaque porque yo sé que es una educación superior aunque no es universitaria pero es una educación superior yo sé que mire yo allá en la universidad si yo quería iba con mi cigarro en la mano yo ya no cupo pero comé en mi temprana edad si yo quería iba de chores si quería iba de solales en la buca no me decía nada aquí en el IRCA cuando me topé que rígido que había el colegio ni modo yo fui empleado yo buscazo fue empleado ni modo y nos piden mire usted va a hacer esto ese día o quiere trabajar sí y quedó yo pregunté mire y por qué piden eso si aquí cuando uno ya sale del colegio uno puede ir como quiere si uno viene a estudiar no viene a pasarela me dijeron fíjate que quedó del tiempo de los ingleses quedó esta normativa los ingleses son bien como muy estirados bien bien cultos bien finos hasta para vestirse entonces dejaron eso porque dijeron los futuros profesionales se tienen que vestir bien desde ya porque van a ir a una entrevista de trabajo entonces por eso yo pregunté por qué era no porque créanme que yo le diera chance que no fuera como usted pero dejaron las normativas los ingleses y creen aquí que eso va a ser una persona de bien creo habría que verlo ok este entonces así es la manera usted estudia puede hacer unos grupitos de 3 de 4 hacen hasta donde llegan y después yo en las últimas 2 horas empiezo a preguntar dudas ah mire el ejercicio tal y llegamos hasta aquí o no lo pudimos hacer yo empiezo a darles como una luz como se hace también no tengo que hacerlo todo o también lo hago todo pero es tratarlo de salir de esa luz y así vamos a hacer las primeras horas teoría y las siguientes horas junto con el docente solventar tudo ¿estamos bien? ok bueno voy a ir a marcar yo las huellas que no he marcado y viene a estar van a disculpar mañana también voy a venir tarde como les digo yo jefe del área de mecánica yo tengo que ir a ver cómo está mi taller pero como no hablan muy duro porque gracias a Dios ningún docente se ha quejado hablemos suave por ahí van a dar dinero si tipo 7 y 10 y si no mando otro docente voy a ir a marcar muchachos nos juntamos ahí para empezar a ver lo de la teoría y a resolver el cuestionario que está ahí de la unidad 1 cualquier duda hay aquí de la unidad 1 la unidad de también 10 unidad de también 10 Gracias. 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 No, 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 no. Si, si lo que tengo que hacer es resolver todos los ejercicios, si no, no me voy a acostumbrar, solo así, no puedo entender. Pues si, pero no hay nadie, ahí está todo. No, si la habla siempre la cierran con llave, lo que fue que ahorita todos están aquí, solo el profesor falta. No, no, solo se fue a firmar. Solo se fue a marcar a física. No, a ver. Quizá regresa a las 8. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Física? ¿Sí, en serio? No, si tengo que hacer el reto de todas las ejercicios. ¿De veras? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Nada, a ver. No, no te digo que es como las 7.20 empezó todo. No te digo que es como las 7.20 empezó todo. No te digo que es como las 7.20 empezó todo. ¿Y vos no sabes que lo que hace el estudio en electrónica digital no sabes que carrera estudien? Porque si no, ¿cómo acuerdan venganza? Todo estudio. Ah, no, ya lo arreglé. Por ejemplo, ya lo arreglé. Este es el número. El número. El número. El número es el número. ¿Qué es eso? El número, el número. Si está bien. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me comí todo, solo el pan dulce me falta ¿No hay que decir? Si, entonces todo lo que está de esto Ah, el petacón es mirar puesta Cuando vas a regular, mejor así, lo vas a regular así Pero, si vas a hacer esto, vas a hacer esto, entonces vas a dividir esto y lo vas a decir que tienes tres cuartecitos Por eso te la voy a explicar un teléfono ¿Por qué? 3.5 kilómetros Por 10 metros Estos metros son 3.5 kilómetros Pero, 3.5 por 10 metros cúbicos es... ... ... ... Cómo sé que la diversidad los 100 ... ... ... ... ... Gracias. ¿Por qué? Si es lo mismo. ¿Por qué este es el público? No lo separas. Te queda esto, ¿no? Ya. Ahora si te digo que el equipo del cuidado no está ahí. Si tiene los tres, ¿no? ¿Cuál es el público? ¿La 012? Sí, se separa esos tres. Sí, lo dejamos de ver. ¿Y por qué dices que ya decimos que ya no traes? Porque es como aquí, mira. Este es el público exponente tres. Entonces, con este exponente tres le pones aquí. Aquí. ¿Qué nos hace el grupo? No le gusta hacer el grupo. No, es que estoy viendo. Ah, ok. Está bien. No, pero está bien. Lo importante es que trabaje. Ahí hay unas cosas como, por ejemplo, de la página... ...de la página 13. Ah, no. 14. ... 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 ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete! 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 Arquitectura, me gusta el mar. Sí. Ahí está la mujer. ¿Para atrás? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿De verdad? Sí. Este es puro caramelo. ¿Qué dice? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? no voy a esperar una pieza porque esta el chocolate es lindo no, asi ve un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito esta es la verdad ya lo puedo hacer asi aqui hago la varios de chocolate te lo pudo hacer y ya quito el chico de esto es el drago yo te voy a dejar el drago yo te puedo de la mano de esta hora de aquí ¡Gracias! 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 ¿Mira cómo puedo ganar un correo? Gracias. 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 Número de ese es cuál De la 10 Otro número ¿Qué número sería? ¿Usted lembra de ese? El B El 2 dice Vamos a ver En literal B Es cero juntos ¿Cuántos ceros hay ahí? 4 4 6, 7 Después del punto 4 6, 7 A de amperios Dice que ocupemos un perfil Miren Vamos a ver Fíjense que Como es pequeño Yo voy a ocupar A la menos 3 O a la menos 6 O a la menos 2 Voy a hacerlo de todas maneras A la menos 6 Y a la menos 6 A la menos 3 Y a la menos 6 Supongamos que quiero ocupar ahorita A la menos 6 Miren son 1 2 3 4 5 6 6 espacios O sea que el punto Pasó desde acá Y ahora hasta aquí Después del 67 Solo que el punto No se escribe ¿Vean? 67 ¿Y cuál es el perfil De 10 a la menos 6? Microamperios 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 Bueno Este fue potencia de 10 a la menos 6 Pudiera hacerlo con potencia de la menos 3 Si fuera la menos 3 El puntito caminada acá 1, 2, 3 Aquí estaría el puntito en este momento Sería 0.1067 Y a la menos 7 ¿Cuánto es? 1,000 1,000 ¿Qué cosa? ¿Buen? ¿Cómo es que quiere trabajar? Ocupamos perfil hoy en todo momento Alguien puede decir Mire, esa persona tiene mucho dinero Tiene un billón de dólares Billón Son 12 ceros Solo escribe uno y dice billón de dólares O escribe uno y 12 ceros Estamos ocupando perfil Tiene mil dólares Mil perfil Bueno, ok Así se hace el 10 Vámonos a la página 15 16 Ya llegaron a la 16 ¿Cuál de esos no les ha salido? No, que dicen eso, miren, se agarra impulso y tira Porque usted ya estudió hasta el tercer año ¿Cuál de esos no les ha salido? Uno ahí Voy a borrarlo ¿Qué número sería? 7 Vaya, ahorita lo voy a pisar el 7 Solo déjame encontrar el borrador ¿Cuál de esos no les ha salido? ¿Cuál de esos no les ha salido? ¿Cuál de esos no les ha salido? Ah, ok ¿en qué lo quieren? kilogramos, metros cúbicos lo quieren a flux por pie cúbico bien la conversión si yo quiero eliminarlo los kilogramos los voy a poner aquí abajo ok vámonos a los anexos porque ahí están quiero ver cuantos equivalen los kilogramos a flux si hubieran y si no pues hay que ir haciéndolo despacito por ejemplo ah vaya miren 2.2 ha habido que dice masa 14.59 kilogramos equivale a un slug nosotros casi no estamos acostumbrados a trabajar en esa unidad de masa slug estamos acostumbrados a libras, a onzas kilogramos pero ve ve chiste esa unidad bueno se fueron los kilogramos miren acá y acá o voy a convertir los pies cúbicos los metros cúbicos a pies cúbicos creo que no va a estar directamente así no está pero miren un metro equivale a cuantos pies 3.28 bien tengo que como no lo tengo al cubo voy a tener que elevar este al cubo y este al cubo ¿cuánto sería este al cubo? 1 al cubo 1 al cubo 1 al cubo 1 al cubo lo voy a escribir aquí abajo para llevarlo para que no 1 al cubo 1 al cubo es 1 y m al cubo m al cubo ahora este lo tengo que elevar al cubo 3.28 al cubo así me dijeron corrobore después del 8 y el 7 se puede aproximar 29 ¿cuánto? 28 ¿cuánto le damos? 35.28 27 28.7 dejémoslo y 10 al cubo pie al cubo pie al cubo aquí ya puedo eliminar los metros cúbicos metros cúbicos ya me quedaron multiplico todo lo que está arriba multiplico todo lo que está abajo aquí da mil y la multiplicación de todo lo que está abajo ¿cuánto es? hay que hacer la división hay que hacer la división mil entre 514.83 1 punto 94 gracias eso es lo es lo que está abajo así se hace yo tengo que trabajar otro momentito en un ratito les pregunto sobre alguna duda no todos tienen que terminar en la tarde pueden de ir de la casa es el último esfuerzo la última semana es el último esfuerzo 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 Un poco de... ...dijo... 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 ...puesta mal al sector y no detecta... ...no detecta la imagen ...no creo que no... ...no creo que sale el maño, creo que algo ...es aprobado por él ...porque no, no... ...no vale nada ...no, hay que ponerlo por favor ...ya la paga... ...no sé... ...pero, vale que mejor la pague ...y si que la gente se va a buscar ...ya hay que... ...hay que poner la paga porque... ...no... ...hay que convertir con... ...con los actores de conversión ... ...con... ...con esto... ...aquí... ...de esto... ...dividido... ...hay que convertir ... ... ...el primero... ... 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 Sí, acá lo dice, mira, una semana con siete días, por 24 horas. Sí, acá lo dice, mira, una semana con siete días, por 24 horas. ¿Qué es igual a...? ¿Y qué es igual a...? Ajá, sí, te da a ver eso. ¿Y qué es igual a...? No, 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 no. No, 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 no. Este es de sacar área, volumen y espesor... Y es de espesor, de volumen. Sí, ya voy a ver eso. Y aquí, como es metro, aquí hay metro cuadrado, ideal. Un M, un M, un M, un M... Gracias. 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 pero tenemos que fijarte siempre si es positivo o negativo o cual es el mas grande en este caso este es el mas grande en este caso este es el mas grande gracias creo que me equivoqué si creo que es esto hay que ver cuantos ceros hay y hay que contar negativo o positivo por ejemplo si pide de mas grande de mas pequeño va mas grande hay que dividir hay que dividir cuantos ceros hay por ejemplo aqui hay un ceros entonces seria a otros tres ceros porque si quiero la cabeza para hacer esto ahorita a ver 72 mil dividido por cosas para mi piensen que me dio la meta listita y solo aparecen trece personas entonces 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 esta me la dieron antes de que iniciara el curso de admisión voy a tener que ir por una actualizada pero de momento ahí va a pasar por si no aparece se apunta y si aparece solo pongas el puntito que viene en la dos en la dos de traté pero no ya está a ver a ver esto es Así Aquí Aquí a Lucía ¿Entendiste por qué? No Porque es 200 Y el kilo Y el kilo Y el kilo Y el kilo Entonces hace 200 Por 10 exponente 3 ¿Sí? Entonces te da esto Ahora ¿Por qué 10 exponente 3? ¿Por qué 10 exponente 3? Es lo mismo que pusieras 200 Es lo mismo Solo hay que anotar Cómo se resuelve en general Cada uno Digamos que centímetro a centímetro Estamos de mayor a menor De menor a mayor La 2 La 2 ¿En qué? ¿Qué pide? Conférselo Pero aquí quizás Es que es pera Porque esto no es lógico Porque 200 No pueden ser No, tendría que ser para allá No entiendo Es que hay que Lo que hay que hacer Es expandir El valor No se puede usar así Aquí no sale el kilo Solo sale aquí Pero tendría que salir acá Porque mira Si ves en el tablico Bien Mil calorías Hacen un activo Porque por ejemplo Si yo le dijera 200 metros Conviértalo a kilómetros Usted me va a decir ¿Un kilómetro cuántos metros viene? Mil metros ¿Qué es otra? Ah, pues sí, es esto 200 por menos Dividido por uno Que hay un mil Que hay un mil O sea, eso es Y ahora Sí, eso es Porque 200 calorías No serían Pero aquí lo voy a preguntar Esto es lo que hay que hacer Es expandirlo De 20 centímetros Al valor Al valor que es Serían 20 El valor es 20 Y la unidad sería Centímetros Pero sería Menos 2 Y es igual a 2 puntos 5 de Centímetros Mientras como aquí Igual te están pidiendo Centímetros Solo lo multiplicas Esto por 2 puntos 5 de Y Centímetros Centímetros Gracias. 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 Tengo una pregunta. ¿Es posible que 200 calorías sean 200.000 kilocalorías? No, se divide entre 1.000. ¿Entre qué? Entre 1.000. Ya como tener 200 metros, serían 200.000 kilómetros. Ajá, pero no se hace... Aquí lo tengo. Por ejemplo, le pongo la 2.000 kilómetros. ¿Por qué? ¿1.000 metros hacen 1 kilómetro? Entre 1.000. Divide 200 entre 1.000. ¿1.000 calorías hacen 1 kilocalorías? Es dividido. Ah, sí. Ya llegué. Cuando vengo a lo ir. Estoy quedando mareada. Sí. Lo que pasa es que en el colegio hacíamos una cosa que es así, como para porcentajes. Entonces, lo que hacía es un cruz. Como multiplicar eso, dividió por 2. Ya está arreglando de 3.000. Entonces, me confío. Que sonata no. ¿Cuál es el aceite del 2.000? ¿Cuál es el aceite del 3?000? No se hacía. Si le sacó minero. Opa, es el aceite del 2.000. Opa, es el aceite del 1.000. Opa, es el aceite del 3.000. 49 juzgadas y ella tenía 3 puntos no, no, profe, hay que estar al número 3 ya no escondí ay 49 juzgadas no, aquí está el borrador lo que hay que hacer quizás es ponerlo por ejemplo, el primero simplemente es el procedimiento para convertir de centímetros al metro multiplicar el valor de centímetros por 0.0 y así habría que hacer cada uno y habría que poner el procedimiento así claro para verlo ya que con reglas de la estrada es decir, 20 centímetros y 100 centímetros de metro 20 centímetros en X 20 por 1 es 13 no, 1 entre 6 es 0.01 ajá entonces tendría que hacer la explicación de la... y aquí es así habría que hacer la explicación del procedimiento de arriba lo que debajo sería unos 54 centímetros así se podría usar para cualquier... o sea, que lo teníamos que poner al revés así se puede usar para que se vean los de arriba con los de abajo y esta es la bien importante está bien miren aquí está bien para convertir de centímetros en metro ahora ya yo ¿cómo jugaba? eh... ¿cómo jugaba? eh... que hace... ah... sí, que hace esto... gramo Porque como lo hiciste por gramo O sea, lo hiciste 200 libras Por 454 gramos Entonces te da eso Entendido ahora mismo ¿Sí? Ahora tienes que buscar El kilogramo ¿Cómo haces para kilogramos? Es tres Un, dos, tres Te da un, dos, tres Es que sabes que para Que no sé cómo explicarte Cómo vas para el izquierdo Para la derecha Porque yo solo lo pienso ya Entonces no sé cómo Cómo explicártelo No, porque Aquí Porque ya estaba esto en sentimiento ¿Sí? Aquí no Aquí lo tenés en gramos Entonces como lo tenés en gramos Tienes que primero multiplicar esto Y de ahí convertirlo en kilogramos ¿Por qué te dio esto? Y entonces de ahí lo convertís en kilogramos ¿Qué te dan? 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 ¿Cuánto es cierto? ¿Qué te dan? ¿124.2 ¿416? ¿216? ¿616? ¿Pusted? ¿Pusted ahora sí? ¿Alguien? 49, ¿4254? ¿Eso ya? ¿11? ¿19? ¿217? ¿116? ¿Si? ¿La potencia... ¿Estás? Gracias. Gracias. Te boté todas las cartas. Una copia del examen. Sí. Gracias. Me siento bien. Ve como... Le daba la pregunta. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Es más fácil hacerlo así. Solo una vez la respuesta. Es más lento pero queda más completo. Los pongo abajo para que se vayan. Los centímetros de arriba con los centímetros abajo. Ahora 20 por 1, 20. 1 dividido entre 100 Y así que Y que El sábado en Mierda y Línea Y el sábado en Mierda y Línea El sábado en Mierda y Línea Y ahorita que no he comido nada 430.000 pascales También 430 kilopascales 290 kilopascales Puede ser 298 kilopascales Bueno Vamos a ver Para el primer pulgar ¿Lo puede? ¿En 8? ¿En 8? Hay 2.54 ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo lo habrá hecho? Pero no te dice nada de pascales Ah mira Yo lo busqué Para hacer la cosa Lo convertí En internet Ah ya Pero esto está de la camita Está vestirable Ok Bueno Profe ¿Cómo hacemos El 8? Si no sabemos Cuántos pascales O cuánto es Un pascal Para un No sé qué Sí ¿Qué es para buscar La cuadrada Para forjar La cuadrada Es que yo lo busqué En internet En la casa No Miren No está en los anexos PSI ¿Qué es esto? PSI ¿Qué es PSI? Depresión Depresión Es que no hay Ni PSI Voy a buscar Lo que hay en internet Aunque ya se están mirando Esto es de loco Yo le voy a dar ¿Qué es loco no es la propiedad porque velocidad es igual a distancia sobre tiempo entonces el tiempo es igual a distancia sobre velocidad no es la propiedad 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 y este no es la propiedad 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 ¿sí? no es la propiedad 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 un metro cúbico para que se vayan los metros cúbicos arriba con el de abajo tienen mil litros por ahí voy y un litro ¿cuántos mililitros tendrá un litro? a ver ¿cuántos mililitros tendrá un litro? mil, así es un litro tiene mil ml y ya se van los litros acá con los litros acá multiplico uno por mil por mil mil por mil mil por mil un millón eso corroboró que es un millón ¿ustedes dicen un millón? ¿son seis ceros? sí vale ¿no son diez? seis pero yo voy a salir de mi duda vale verificarlo uno mil ok un millón de ml ahí tengo un millón de mililitros y cada botella es de 480 ¿cómo puedo saber cuántas botellitas voy a llenar? cada botella mide 480 ml ¿sabes la división? millón de mil 2.083 4 2.083 2083 2083.3 botellas se pueden llenar, 2083 botellas y un poquito, una media. Esas botellas se pueden llenar con el recipiente, pero el dice cuántas me puedo beber en un año. Entonces si tengo 2083 botellas llenas, para saber cuántas tienes que beber en cada día, ¿cómo tengo que hacer? Entre 365 días. 2083, si quiere le voy a poner botellas entre 365 días que tiene un año, ¿cuántas me corresponden por día? 5.7 botellas. 5.7 botellas, 5 botellas enteras y la fracción de dónde? 5.7 botellas. 6.7 botellas. 5.7 botellas. 5.7 botellas. 6.7 botellas. todos los ejercicios, pero así no se aprende. Yo si veo a mi señora cocinando, no significa que yo voy a ser moncocinero, solo viéndola y nunca darle la cuchara. O que solo me vea a mi hijo conduciendo y yo le digo, vaya, aprende, solo mirame. No, tengo que darle el cargo. Como que le diga yo, miren, este es un ejercicio para hacer un puente y yo me haga el ejercicio. O yo fabrique un puente. Y que porque usted solo me mire, ya va a ser un buen ingeniero civil. Entonces, la moraleja es, ¿está bien? Ya te explicaron. Lo demás corresponde a él. Haga su esfuerzo. Yo una vez le dije, bien molesto a mi hijo, yo sé que cada rato hablo de él y no sé. Pero aquí está tan joven, él tiene 17 y usted andará por la misma edad. Estaba mal en una materia. Que lo tuvo que ir a sacar. Gracias a Dios ya estamos ahí para el siguiente año. Es colegio, te hagas la materia, te fuiste. Y mal y gorro, quien sea, te vas y te vas. La nota mínima es 7. Yo la he llegado con 6.3. Bueno, te dan chance de que hagamos un examen de todo el año que estudies. Y la primera, derrotado es la. Nota no te debe estudiar. ¿La he derrotado? No, ok. Es posible. Si no estudias, si no te esfuerzas, eso es lo que te mereces, que te saques del colegio y que te llegas. Hasta este grado vas a llegar. Eso te mereces. Pero si estudias y te esfuerzas, vas a pasar ese examen y vas a poder continuar estudiando. Dicho y hecho, gracias a Dios pasó el examen. Yo le dije, te mereces continuar estudiando. Porque te has esforzado estudiando por ese examen. Pero no sé si se escuchó que le hablé algo fuerte. Si vos no lo pasás y no estás estudiando, que te saques y que han llegado a ustedes ese grado y no seguimos. Eso te mereces porque nadie tiene que quedarse en la casa quejándose de la vida. Si no le hagas, si yo no puedo planchar camisa, pues no me puede decir que yo no puedo planchar. Y la verdad, yo no puedo planchar camisa con la larga. Pero usted, ¿qué me va a decir? Póngase a practicar porque tiene razón. Tiene razón. Yo no sirvo para cocinar. Póngase a practicar porque tienen razón. Y va a ver que le vaya. Para todo, para todo, para todo. Para toda de la vida. ¿Qué hora es? Ya está. It's time. Bueno, muchachos, tienen toda la tarde. Para mañana, cualquier duda, con mucho gusto. Gracias. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? Yo no vi esta lista. Aquí está lo que no se apuntaron. Gracias.